22 minutos de la mañana, 13 grados 7 la temperatura, y estamos en línea con uno de los personajes, o unos protagonistas de la agenda informativa de la semana, sin duda, que se trata del juez Luis Carzoglio. El juez Carzoglio fue el hombre que decidió que Pablo Moyano no fuera detenido, pese al pedido del fiscal, y fue acusado por el fiscal, el fiscal dijo, hay que removerlo porque difundió algunas medidas pruebas que yo pedí, que al ser difundidos pierden su sentido como allanamientos a ciertos domicilios y ciertos lugares. También fue atacado por el Procurador General de la Nación, que dijo que tiene que ser removido, y él a su vez denunció al Procurador General de la Nación, todo vinculado, y fue felicitado por Pablo Moyano, que dijo que es un juez independiente que se bancó la presión. Doctor Carzoglio, buen día, Ernesto, tenemos, lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, buen día, Ernesto? Bien. No me preguntó, pero le digo, ando bien. Este, a ver, arrancando con el tema central, una cosa que a mí me llamó mucho la atención de su resolución o de su fallo, es que más allá de la discusión sobre la detención de Moyano, que en todo caso está siempre la discusión sobre si alguien debe ir preso sin ser condenado o no, usted se expide sobre el fondo de la cuestión, es casi una sentencia diciendo Moyano con la asociación ilícita no tiene nada que ver, no hay ninguna prueba, no hay nada. Entonces, le quería preguntar, dado que la discusión era sobre la detención, ¿por qué usted se expide como juez de garantía sobre el fondo de la cuestión? No, no me pido sobre el fondo de la cuestión. Lo que pasa es que el fiscal, para sostener su pedido de detención, se basa en las constancias que hay en el expediente. Y yo, para justificar el no a la detención, tengo que también hacer mención a las mismas constancias que menciona el fiscal en su petición, nada más. Es decir, para detenerlo a Moyano, tendría que haber indicios vehementes o motivos suficientes para considerarlo a Moyano, autor del ilícito que se le achaca. Yo consideré que no había elementos, el fiscal sí, considera que sí, yo considero que tengo que explicar. Es así de simple. Está bien, pero en los considerandos del fallo que nosotros leímos aquí, usted plantea cuando se ve claramente la connivencia que había, o las entradas, además usted da por sentado que efectivamente la Barra Brava recibía entradas y que existía la asociación ilícita, y que en la asociación ilícita había un hombre de Moyano que es Petrov, pero dice que Moyano, sugiere que Moyano era víctima de esa asociación ilícita. Pero es que, yo no digo que es víctima, pero evidentemente el accionar, usted y ahí Gustavo Gravia sabe, porque es un profundo estudioso el tema Barra, el accionar de la Barra Brava son continuas exigencias hacia las comisiones directivas, por eso se han transformado, por haber hecho o por haber tenido eco esas exigencias, tenemos en cada club, tenemos esos monstruos que se llaman Barra Brava. Está bien, está bien, pero uno ve por sentido común, yo sé que en la causa tiene que haber más demostraciones, por sentido común, uno lo ve a Pablo Moyano con su organización y ve a la Barra Brava, y es muy difícil pensar que un Barra Brava como Bebote Álvarez puede exigirle algo, si puede transformar en víctima, es como cuando Calcaterra dice yo era víctima de... Perdóname, Ernesto, usted no sabe lo que es una Barra. Las barras se han adueñado de los clubes, y es más, una Barra de club de primera puede determinar con su... porque ya no tienen control, no tienen control, no tienen límite, puede determinar el descenso de un club. Doctor, mire, yo sé lo que es una Barra Brava porque trabajo con Gustavo hace 10 años, uno de los temas más apasionantes del momento, de descripción de cómo es la política, el sindicalismo, los jueces, pero lo veo en el caso de Boca con Angelisi, en el caso Independiente con los anteriores y con Moyano también. Ahora, yo vi cómo le ponían en el cartel electrónico feliz cumpleaños Bebote cuando estaba Moyano, yo vi cómo Petrofe estaba en el Paravalancha en el momento que asume, yo vi cómo le levantan el derecho de admisión a Bebote Álvarez cuando Moyano asume, yo veo cómo en la misma causa hay una empresa que es la que entrega las entradas, pero muchas entradas, y el dueño o el gerente de esa empresa es el mismo que gerencia de Hotel de Caminones en Mar del Plata, o sea, veo en la causa un montón de elementos que muestran una connivencia. La interpretación de que Pablo Moyano es víctima de esto está bien, es su interpretación, pero es su interpretación... No, pero yo no hablo de víctima, Ernesto, lea bien la resolución, yo no hablo de víctima, yo no hablo de víctima, ni tampoco lo digo que Moyano es un deber de pecho. No, 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 yo me tengo a las constancias del expediente, que es lo que me tiene que guiar a mí, más allá de la imparcialidad que tengo que tener, más en estos casos que son de repercusión mediática. Y acá el juez no puede dejar llevarse por ningún tipo de apasionamiento, tiene que sentarse en su despacho y resolver atento a lo que el fiscal le pide. Está bien, perfecto, pero... El fiscal me pide la detención, yo tengo que analizar si corresponde la detención, en función de los principios que consagra el Código de Procedimientos Penales de la Provincia. El Código de Procedimientos Penales de la Provincia, que a su vez recepta principios de importancia constitucional, principios constitucionales, primero, el principio de inocencia, Segundo, el... Lo escucho, doctor. Sí, el principio de inocencia. Después, el derecho a la defensa, en juicio. Yo tengo que... Y después, el tercero, el más importante, que es el que consagra el artículo 144, es la libertad del procesado... A ver, doctor, me permite... Que tiene que ser excepcional. Pero jamás les discutiría todo esto. Estamos de acuerdo. Cuando el fiscal pide la detención, nosotros acá dijimos, ¿por qué va a detener a alguien que no está condenado? Como que está muy de moda detener... No, lo que pasa es que se lo acusa de un... Se le imputa un delito no es carcelable. Perfecto. Entonces, está bien, no es carcelable, pero puede estar... No es carcelable cuando se lo condene, no es carcelable. Pero que sea sospechoso, uno puede... No, pero eso influye, mire. Está bien, pero tiene que fundamentar... Ahora, lo que yo digo es que en los considerandos del fallo, hay como una presunción exagerada de inocencia, que es innecesaria. Eso corre por su cuenta. A ver, Gustavo Gravia le quiere hacer una pregunta. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. A mí lo que me llama la atención, yo estoy de acuerdo, digo, de hecho, siempre pensé que tengo una visión distinta a la suya sobre la actividad de Pablo Moyano en lo que se ha dado llamar Asociación Ilícita Barra Brava Independiente. Pero lo que me llama la atención es que la discusión, para mí, de fondo, no era tanto la detención, si viene a la discusión mediática, sino porque usted no permite hacer allanamientos para buscar prueba. ¿Por qué también rechaza los seis allanamientos pedidos por el fiscal, que quizás allí el fiscal presumía que podía encontrar prueba importante para la causa? Sí, el fallo. Sí, sí, lo leí, usted sabe que lo leí extensamente, el fallo. El juez habla por sus falos, así la cosa. Pues yo no puedo decir, no voy a debatir sobre algo que ya escribí. Ustedes lean detenidamente y le digo más. Lo he leído el fallo, el fallo me parece... Bueno, pero usted leyó como comienza los considerando de mi resolución. Sí, explicando todo lo que usted explicaba, los derechos que les hiciste a un... No, 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 hay algo más. Lealo detenidamente desde que empiece y termine. A ver, no es que lo estudie el fallo, porque uno trabaja... No, no es que estudiar, hay que leerlo. Lo he leído, lo he leído, de hecho le estoy mostrando mi pregunta, lo estoy diciendo. Lo que yo le pido es que lea la primer parte de mi fallo, consciente de la repercusión que iba a tomar mi decisión. Lea las premisas que guía mi trabajo judicial. Eso, más lo que yo reflexiono después y resuelvo, ese es el juez. Mire, doctor... Ese es el fallo... Pero nosotros... Doctor, de hecho, perdóneme, doctor, que intervenga. Perdóneme, doctor, que intervenga, yo lo conozco a usted hace años y ninguno nos ha puesto su idoneidad en el cargo, ni mucho menos. Y la pelea que usted tenga con otros medios, la tendrá que discutir en otros medios. No acá, porque nosotros nos conocemos hace tiempo y no solo por esta causa, sino por otra. ¿Sabe, Gravia? Escúchame una cosita. Yo tengo 69 años. Sí. Bueno. 66 años lector de Clarín. Está bien, está bien. Pero por eso le digo, doctor, la pelea que usted tenga con otros medios, deberá decidirla con otros medios. Señor, Dios, nosotros intentamos desentrañar qué es lo que está pasando en la causa, cuáles son los elementos... Exacto. Y después... Está bien, pero... Lea, la petición fiscal. Sí, no, déjeme hacerle una sola pregunta, específicamente sobre lo que a uno le interesa, que tiene que ver con la causa judicial y no con las presiones que usted ha recibido o no de distintos medios, que de cualquier manera me parece mucho más grave si usted las ha recibido de la Procuración, como dejó establecido. Pero sobre la causa judicial, a mí me da la sensación que usted toma algunos indicios en forma aislada, como algunos mensajes de WhatsApp, que usted dice, bueno, son mensajes de años anteriores, pero si uno ve esos indicios y los va sumando a otros detalles, a alguna de las declaraciones de Álvarez, que yo entiendo que es un imputado y puede mentir para favorecer su situación, pero por otro lado, algunas de las cosas que dijo Álvarez, después sí se corroboraron en medidas de prueba. Uno dice, si se toman los indicios aisladamente, es probable que yo llegue a la misma resolución que usted. Si yo tomo los indicios en forma conjunta, es probable que llegue a una resolución distinta o a pensar que, che, Pablo Moyano, algo que ver con esto tiene. Eso corre por su cuenta. Yo me remito al fallo. Y cada minuto que transcurre, cada día que transcurre, estoy más convencido que fue el fallo correcto. A ver, doctor, déjeme, antes de pedirlo, decir lo que dije antes de entrevistarlo a usted. Ahí lo están llamando. Este, no, a mí me parece, usted dice, Gustavo Graves es un gran investigador de este tema, y yo lo vengo siguiendo, Gustavo, trabajamos juntos hace 10 años. Y una cosa que yo he aprendido de lo que cuenta el Barra Brava, además de que los Barra Brava no son hinchas, sino que son bandas delincuentes, que han asesinado, que han distribuido droga, que han hecho de punteros políticos, etcétera. Porque su supervivencia tiene que ver con los vínculos que han tenido con el sistema de poder legal, blanco. Esto es sindicatos, dirigentes de fútbol, políticos, policías y jueces. Falta una parte de la sociedad esa que usted menciona. ¿Qué es cuál? Periodismo. Bueno, no en este caso, porque lo ha dicho... Sí, 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 yo lo digo, el periodismo, el periodismo y el cuarto, puede ser en todas partes. Perfecto, en este caso... Y hay muy buenos periodistas como ustedes, y hay otros periodistas que no cumplen. Gustavo ha contado con mucho detalle cómo la Barra Brava de Boca, las causas fueron manejadas por el poder de Angelisi para que las causas que iban hacia la sociedad ilícita terminan siendo separadas, en partecitas, para que las penas sean chiquitas, para que no lleguen los dirigentes, etcétera. La sensación que yo tuve con su fallo es que va en esa dirección. Como usted dice, la sensación, por eso te digo, no estoy cerrando el tema, simplemente le planteo lo que siento. Porque venía Gustavo contando el vínculo entre los Moyano y los Barra Brava de hace años. A ver, empieza antes de que llegue, en el viaje en el 2010 de la Barra Brava Independiente a Sudáfrica, en el safari está Facundo Moyano. O sea, la relación con ellos era, pero muy obscena y muy ostensible. En las cenas de Gala Independiente, que ganaba la camiseta del Kun Agüero, era el bebote Álvarez. Entonces, cuando uno ve un fallo que es... Yo estoy totalmente de acuerdo en denegar, en el centro del fallo, en denegar la prisión. Ahora, de ahí a decir, a sugerir que la Barra Brava estaba de antes, con lo cual exorcionaba, el dirigente era víctima, denegar los allanamientos, hacer público el lugar donde el fiscal quería allanar, poner un argumento que prácticamente hace caer la causa respecto de la fecha en que se produjeron los llamados que se registraron en los celulares, etcétera. Yo digo, ahí me huele a una conducta histórica de los jueces, que buscan la manera de utilizar el garantismo para que los dirigentes no paguen por lo que hacen las barras bravas. Entonces, esa es la sensación que yo tuve, y no tengo más que la obligación de código de comentárselo, ya que lo tengo... Respeto su forma de pensar, no hay problema. Yo la resolví como juez, y bueno, yo trato por todos los medios, a través de todas mis resoluciones, mi objetivo principal, mientras sea juez, es fortalecer el Poder Judicial. Y trato de hacer todo lo que esté en mis manos para fortalecer el Poder Judicial. Así que, si usted piensa eso, yo lo respeto. Pero el juez soy yo, el juez tomó una determinación, esa determinación se puede pedir rever, fíjese que el fiscal piensa apelar la resolución del juez, eso es lo que corresponde respecto a la decisión del fiscal, porque corresponde por ley. Y acá, mientras todos cumplamos con lo que determina la ley, con los principios consagrados en el Código de Procedimientos Penales de la provincia, mientras yo cumpla mi función, mientras el fiscal Escadera cumpla su función, que la está cumpliendo dignamente, como yo pienso que la estoy cumpliendo, ya está, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Está todo bien. Doctor, le agradezco. Yo respeto su decisión. Un abrazo a Gustavo Graga, con el cual nos conocemos muy bien. Y está a disposición de ustedes, pero si el juez habla por sus fallos, tenemos que empezar a... Ojo, ¿eh? Vimos en un país en crisis. El Poder Judicial no puede estar ajeno hasta aquí. Pero hay que resguardar el Poder Judicial, porque es el último poder cuyo... Y lean las premisas que yo menciono antes de entrar directamente a los considerandos, que son las que me guíen, me accionan. Lean eso detenidamente. Lean el reglamento para los tribunales del Perú de 1821 de San Martín, que yo lo transcribo ahí, y se van a dar cuenta que es necesario que fortalezcamos el Poder Judicial. Bueno... Doctor, le hago la última pregunta que tiene que ver con lo que usted está hablando del Poder Judicial. Porque usted tuvo una discusión, si se quiere, mediática, con el procurador Julio Contegrán. ¿Usted recibió, porque él desmiente completamente, haber dado, él, presiones personales, o haber mandado gente a presionarlo a usted para que falle de tal o cual manera? No, nadie me presionó a mí, nadie me presionó. Y mi aparición en los medios, en la forma que aparecí el miércoles pasado, es en función de la campaña mediática, de la nota que sacara la Nación el día domingo... Está bien, pero no hubo una presión institucional, dice usted, porque esto fue lo más grave si hay una presión institucional. Usted dice que no hubo ninguna presión institucional. Acá no hay ninguna imputación mía respecto al doctor Contegrán. El doctor Contegrán me conoce muy bien. Yo he tenido dos reuniones con el doctor Contegrán. En las dos reuniones sabe que, de hecho, he llevado aportes para mejorar la administración de justicia en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el Ministerio Público Fiscal que él dirige. ¿Sabe por qué fue un juez de la corte a hablar con Contegrán preocupado por el Ministerio Público Fiscal? Porque los fiscales de Avellaneda, preocupados por lo que les estaba pasando, y como continuamente me confesaban a mí lo que estaba pasando, yo me ofrecí, como ellos no pueden hacerlo, porque el Ministerio Público Fiscal es como un ejército, es muy disciplinado, verticalista. Yo me ofrecí ahí a hablar con el doctor Contegrán. Está bien, está bien, doctor. Yo entiendo todas esas consideraciones. Lo importante acá es lo que usted está diciendo, que no sintió ninguna presión. No, no, acá no hubo presiones. Doctor. Hubo una presión mediática. Con información que sale de la procuración, y no del procurador. Doctor, estamos muy pasados de tiempo. Le agradezco mucho la diferencia de habernos atendido. Gracias a ustedes, estoy a disposición de ustedes cuando quieran. Por favor. Luis Garzoglio, juez de garantías número 9, departamental en Avellaneda. Ayer, bueno, es un protagonista de la semana, hablando con nosotros y discutiendo el fallo por el cual decidió, no solamente que Pablo Moyano no sea detenido, sino difundir e impugnar los allanamientos pedidos por el fiscal, y opinar sobre el fondo de la cuestión como si Pablo Moyano no fuera parte de la asociación ilícita, sino una especie de víctima o una especie de extorsionado, una especie de persona que tuvo que ceder ante el poder de la Barra Brava.